Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos la nueva obra maestra de Atlus de los creadores de Persona 3, 4 y 5. Nos llega Metaforre Fantazio, una auténtica locura de JRPG ya disponible a la venta para Xbox Series XS, PS4, PS5 y PC en formato físico y digital. Y en diferentes ediciones en mi caso me encuentro jugando y grabando en Xbox Series X gracias a una clave para el juego que me ha proporcionado gentil y gratuitamente la agencia Guillotine de parte de SEGA. Así que muchísimas gracias de corazón a ambas por su apoyo al canal. Como siempre en la descripción del vídeo podréis encontrar un montón de información sobre el juego y su ficha técnica por si queréis aprender un poquito más sobre él. También tenéis enlaces a mis principales redes sociales por si queréis seguirme en cualquiera de ellas. Y para rematar por si fuera poco el enlace de compra del juego a través de Amazon por si queréis comprarlo bien baratito y apoyándome sin que a vosotros os cueste un solo céntimo más. ¿Qué deciros de este pedazo de juego que tenemos ante nosotros? Una auténtica locura, veremos los GOTY porque este año van a estar reñidos y llega tiempo para entrar en posible nominado a juego del año. Una auténtica locura como JRPG si os gustan los Persona. Ir de cabeza a por este juego porque os va a flipar. Estamos ante un juego largo, profundo, con unos personajes increíbles, un diseño de combates alucinante y de verdad va a dar muchísimo que hablar durante las próximas semanas barra meses sin ninguna duda. En lo poquito que yo he podido probar el juego, que han sido unas dos horas, me ha dejado loquísimo. Hoy os voy a traer aproximadamente entre 70 y 90 minutitos para que veáis el comienzo del juego ya que hay que jugarlo bastante para que veáis un poquito lo que ofrece. Quiero que veáis un poquito la historia, los personajes, el sistema de combate y yo creo que con 80 o 90 minutos que van a pasar volando, os lo puedo asegurar, vais a poder haceros una idea de lo que ofrece Metáfor Refantasio. Que suena muy italiano, cuando llegue a casa, no es café cappuccino. Pues eso, una vez dicho esto amigos míos, acompañarme en esta nueva aventura de fantasía que estoy seguro que os va a encantar. 80, 90 horas como mínimo yendo al grano y ya si sois completistas, si os gusta explorar, se os puede ir a las 150 horas tranquilamente. Así que tenemos juego aquí para rato. En cuanto me termine el Silent Hill 2 Remake, de cabeza me empiezo con este que me va a absorber la vida. No me va a dar la vida para jugar tantas horas, os lo aseguro. Una vez dicho esto, ahora sí que sí amigos, comencemos con Metáfor Refantasio. Vamos allá. Mola mucho. Ay, de verdad, de verdad, me emociona, estos juegos me emocionan porque cuando están tan bien hechos y si se nota que hay tanto cariño, tanta pasión detrás del desarrollo, es que me flipan. Bueno, idiomas, subtítulos, textos en español de España, una localización extraordinaria, mi enhorabuena de corazón a los que han localizado al castellano el juego. Porque como siempre y como han hecho con los Persona, el trabajo es alucinante. Un premio para vosotros, chicos, chicas, chiques, todos los que habéis trabajado en el desarrollo. Y voces en japonés o en inglés. En este caso las voy a poner en inglés. Porque el inglés lo entendemos un poquito mejor que el japonés, ¿no? Suelo ponerlas en japonés siempre, pero en este caso, bueno, vamos a probar en inglés. Y amigos míos, con esto yo creo que podemos confirmar. No hagáis spoilers por ahí por las redes, amigos. Ponedos cómodos, os aviso, horita y media de vídeo aproximadamente, un aperitivo, algún refresco, algo de beber, algo galentito, según donde me estéis viendo, según la hora en la que me estéis viendo. Y prepararos para disfrutar de lo que parece prácticamente una serie de anime de las mejores a nivel narrativo. Es realmente brutal. Bueno, Atlus, obviamente no decepciona, Atlus son los mejores para mí creadores, el mayor referente en cuanto a la creación de JRPGs de los últimos años. No tienen rival, sinceramente, es que no tienen rival, lo siento mucho. Lo siento por Square Enix, que hacen juegazos también por otras empresas, pero, amigos, no hay color. No hay color. Bueno, realmente, todavía no hemos comenzado la partida. No hay color. por mi mano no puedo crecerlo su majestad mató en su cama las flujas en el príncipe aún no se hagan sin un hombre para usar el crown ¿qué será de la magia de la magia? así, vulnerables una invasión nos puede no hacer desde dentro de la guerra sin el estado se encarga en un precipicio puede incluso llegar a una guerra civil en los tiempos, debemos estar juntos su eminencia ¿qué podría hacer esto? si pudiera incluso entrar en la palma de los reyes solo draw cerca y todavía y todavía, si su majestad puede reflejar cerca de cualquier blade con toda la magia de la magia de la magia ¿qué podría afectar a él? hablando del rey de Roma aunque ellos no lo saben ¿qué es? el rey de Roma fue tomado demasiado y solo un rey puede wieldar el scepter la granja de la magia de la magia la magia de la sangre que hizo un buen deterrent uno tiene que preguntar los muertos ¿quién va a tomar el throne? pedazo de banda sonora por cierto me van a crujir con el copyright seguramente con esto pero bueno no voy a poder monetizar así que por lo menos apoyar con un like a ver, obviamente no voy a hacer serie del juego porque es exageradamente largo podría llegarme a plantear jugarlo en directo porque obviamente yo voy a jugar al juego y digo ¿qué me cuesta cuando lo juegue jugar en directo aunque sea tarde? pero bueno me lo pensaré me lo pensaré censurando la historia muy mal metáfora refantasio lo dicho el juego toca temas adultos tiene una historia adulta una historia madura un mundo en el que habitan diferentes razas y obviamente pues hay racismo hay peleas entre razas entre creencias religiosas pues como pasa aquí en nuestro mundo ¿no? así que quizás no tenga tanto de de ficción vamos a elegir nueva partida y vamos a comenzar vamos a poner que pasen los textos automáticamente podemos darle nosotros manualmente pero es un poco rollo da perfectamente tiempo a leer como os digo gran localización al castellano me encantan los textos como siempre buena fuente buen tamaño se leen perfectamente ya sabéis que yo tengo la vista delicada la mayoría y me cuesta y en este caso se leen perfectamente da gusto dime cómo te llamas ojo que esto es el nombre de la persona que bueno de nosotros no el nombre que le queremos poner al personaje yo en este caso pues le pongo Tony porque soy Tony y al personaje pues le pondré mal buena habla bajito el el narrador es una fantasía muy buen doblaje por cierto al inglés obviamente como siempre también está la fantasía limitada a los confines de la imaginación la calificarías como una creación fútil en efecto no siempre no siempre pienso me gusta que hablen contigo de esa manera que el juego conecte contigo de esa manera como la persona que está detrás de la pantalla jugando me parece súper interesante siempre cuando los juegos lo hacen los pocos juegos que lo hacen desde luego cómo voy a gozar de este juego no os lo podéis ni imaginar ya os iré comentando fuera de cámara vale o sea en los directos porque lo voy a jugar fuera de cámara que comience la aventura bueno tenemos modo historia principiante normal difícil y luego la última dificultad se desbloquea una vez completamos el juego en el modo partida plus podremos elegirla si somos si sois porque yo no yo no lo haría pero si sois masoquistas de la dificultad y queréis un mega reto pues allá está voy a jugar en normal de momento aunque es posible que luego le baje un poco la dificultad porque estoy seguro que va a haber partes que va a ser chungo de narices pero bueno amigos comienza el viaje la aventura ahora sí póngase cómodos algo de picar un refresco una bebida caliente y vamos allá el capítulo fijaros la diferencia de estética de las personas unos tienen orejas muy largas otros un poquito menos largas otros son como humanos otros tienen cuernos cada uno es una raza diferente ahí reside la gracia de la historia en los conflictos que hay entre las razas como pasa en la vida real el capítulo ¿Un ignitor? ¿Cómo se quedan con esos? ¡Vamos, vayamos! ¡Déjame! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¡Mira a ti! ¡¿Qué tenemos aquí?! ¡Está viendo la imagen y parece que estoy viendo anime! ¡Como los que ven anime en directo, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡No me gusta que tú! ¡¿Qué has tenido en la capital?! Ese libro es muy importante para el protagonista ¡Qué bojazos! ¡Estoy seguro que a esa señorita tiene importancia en la historia, ¿eh? Pues vaya, va a habernos matado Sí que no nos hemos matado Espero que no Parece que sí de momento, ¿no? Podría haber ido peor ¿Estás bien? Ha sido peor Y desde el sonido de eso, estás casi lo mismo ¿Sabes que si alguien descubre a quién realmente somos, está terminando, ¿verdad? La misión es más importante que en la cual de nuestras vidas Si lo rompimos, no hay que volver Recordemos nuestra misión ¡Tradia! Vale, controles básicos Bueno, los controles de toda la vida No tiene mucha dificultad Mapa Aquí podemos ver con el joystick hacia adentro Un breve resumen de todos los diálogos Por si se nos pasa uno Esto me encanta que lo pongan en los juegos Sí, los juegos que lo ponen Porque a veces te empadas un momento Y se te pasa algo que puede ser importante Aunque las cosas importantes las resaltan Pero bueno, ante la duda ¡Espera! Siento que hay algo cerca Ahí está Si mantenemos el ET, ¿ves? Vemos los enemigos que hay en las inmediaciones Está petado de enemigos esto Disculpad, porque intento pasar desapercibido Me ha visto, pero Se supone que tenemos que huir de esta zona Para empezar Así que si damos un pequeño rodeito Va a ser mucho mejor Tranquilos, que va a haber tiempo Y os voy a enseñar los combates Y ese parece bastante fuerte Cola de escorpión, ¿eh? León con cola de escorpión Cuidado Y como os digo, a nivel narrativo A nivel de historia Es que es como un Iba a decir una buena serie Un buen anime Quizás a nivel gráfico y técnico No es un portento Pero para mí eso es lo de menos Porque teniendo una buena historia Un buen diseño de personajes Y una buena jugabilidad Y banda sonora Es que es lo importante Los gráficos realmente me dan igual Pero si hay que ser sinceros Si hay que ser sinceros Pues gráficamente No es lo más puntero que hemos visto este año Obviamente Aunque tengo que deciros que las Las siruetas Caricaturas estas que salen de los personajes Al lado de los globitos Siempre me han flipado Que salen en los personas también Cuando van hablando Y mueven Y las animaciones Pestañean y todo Me parecen brutales, ¿eh? Ah, pues te la musiquita Con el hechizo Que grande Que musicote, ¿eh? Que banda sonora Si, señor Parece un camino, desde luego Madre mía Cantidad de enemigos, tío A ver si podemos radiarnos un poquito A ver, si me pillan lucho No hay problema, ¿eh? Pero, como os digo Más adelante iremos a una mazmorra Y ahí os podré enseñar bien El sistema de lucha Tranquilamente Creo que la mejor opción Ahora mismo Es evitar el combate Tenemos que llegar a la capital Que veis allí Me recuerda a la A la pirámide De Juego de Tronos Donde vivía Daenerys Pero invertida Corre Ocho tribus, amigos Tribus Razas El año es 7.85 Mucrónia se mueve al coro Por la muerte de su reino Anxiety Bride descanso Entre las tribus Disparities Las separaturas Selecen Y no Mordial Recuerda Las historias Héroes En las que Su tierra Se construyó Muy buen comienzo, eh Muy buen comienzo Muy, pero que muy buen comienzo Me gusta mucho Te deja con ganas de saber más De seguir jugando Una civilización bastante avanzada Para estar en el año supuestamente que están Los detonadores mágicos Son como cetros Para usar magias O poderes mágicos Y al parecer Si lo usa sin permiso Pues te cuelga Son como zombies, tío ¿No tienes ningún street fart? Es curioso porque es la única hada Que hemos visto, ¿no? De momento No hemos visto más hadas Por ahí volando Con gente Así que debería llamar mucho la atención Un chico caminando por ahí Bueno, ya veréis Qué os parece En los comentarios Del juego Estoy seguro que Como os he dicho Los fans de persona De los persona Les van a encantar Lo intentaré Los rumores Y los rumores Que eren rápido ¿Qué? 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 recordamos estamos recordando pero no es la mejora del reino el santo puede purificar esta aflicción por diez años se ha salvado por esta cura ¿cuánto tiempo su cuerpo puede mantenerlo? sin duda su seno protestará pero desde que no puede no tenemos ninguna opción por el hombre que murió su seno y murió nuestro reino no puede haber nunca pensaba que debería preguntarte esto de ti pero hay tan pobres que hay ahora no hay nadie más ¿puedes infiltrar al militar para transmitir un mensaje a nuestro contacto allí? esta es tu misión por todos nuestros no puedes fallar debemos ser de mucha confianza ¿no? una persona de mucha confianza para que nos den esa misión tan tan importante éramos amigos claro ahora todo tiene más sentido en el principio ahora viene la verdad la verdad tienes que ir a entrar listado así que puedes entrar con nuestro operativo recuerda nadie aquí sabe nadie aquí sabe que el príncipe todavía tendrá un adentro eso significa que si nos fuimos buenas palabras buena localización de hecho me salió un twitter otro día por ahí random de una persona de una chica que ha participado en la traducción y localización del castellano del juego es curioso que me saliera porque no la sigo ni nada ni la había visto nunca pero comentaba he trabajado en la localización así que le podría le daría la enhorabuena desde aquí a esa señorita a ella y a las demás personas que han trabajado junto a ella que no sé cuántas serán pero gran trabajo gran trabajo conoce la ciudad ah en cualquier momento podemos en zonas seguras guardar ¿no? por ejemplo a ver vamos a guardar y nos pone 17 minutos no sé cuánto llamamos de vídeo porque he hecho con la introducción y todo y la cinemática y todo el rollo pues al final obviamente tardas un poquito va a ser empezar y ahora tenemos que ir vale todo recto no tiene pérdida no no me dice la gente que tiene globitos en la cabeza vale no quiere hablar pues iba a decir podemos hablar con ellos esto no quiere hablar Todo kiski Kiski es como una palabra castellana para decir todo kiski como cualquier persona, ¿no? De una manera así un poco peyorativa Buena forma de escribirlo Mira, la señorita que no quería hablar También tiene pinta de personaje importante Puede que nos encontremos con ella más adelante Yo por lo menos todavía no lo he visto, pero me huele Igual que la chica de antes del pelo rojo y bajos azules Que luchaba muy bien, hay que decirlo Yo estoy seguro que nos encontraremos con ella de nuevo No, gracias Tiene gracia porque antes de grabar este vídeo Tenía la camisa de Peter Pan Que sería campanilla, una hada Y aquí hay otra hada Si me la hubiera puesto Hubiera quedado hasta bien No si me la hubiera dejado Acabo de caer ahora Vivió no Muchas gracias, señorita Muy amable Tenga hasta un buen día Bueno, sigamos Hacia adelante Tenemos que ir al centro de reclutamiento, creo Pues el centro de reclutamiento Ahí al ladito, justo Perfecto Ya tendremos tiempo de explorar la ciudad y todo En otro momento Ojo, este parece sacado de... De un Souls, eh Que no sé yo De unos cuantos Será lo que se pueda Vamos a ver Capitán arrogante Qué chulo el diseño, eh ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Quizás tu nueva familia Collapsó bajo su propio peso ¿Es eso? La linea parece una estrategia Para un pueblo de soldado Estoy buscando ganar ¿Es eso suficiente para ti o no? Un apetito, ¿no? Bien Lordling Bienvenido a la guarda ¿Dónde será tu privilegio Tienes que morir Y gritar Y gritar En servicio a tu país Pero, a pesar de mis palabras La guerra Tendrá a tu arroganza En un piso Cuando tu cuerpo Se desplazó De la muda Tienes que Tienes que Parezca Patriótico Madre, este aparte, ¿no? Se parece un poco a Lusito Comunica ¿Ese o soy yo? El de al lado de Del capitán arrogante Un poco más delgadito, ¿no? Pero... Cuidado Dieciocho añitos ¿Por qué quiero entrar en el ejército? Quiero cambiar el reino No han te sobrado el dinero Me aburro como un condenado Quiero cambiar el reino, ¿no? Un valiente es cual Para un miserable Para una miserable rata Qué grande ¿Alguna vila destacable? Soy más fuerte de lo que aparento Soy más listo que el hambre Aguanto bien el dolor Soy tan rápido como pequeño La suerte me sonríe Soy más fuerte de lo que aparento Como los míos Deja tu marca Deja tu nombre Ahora ponemos el nombre del personaje Aquí, amigos Ahora sí ¿Hamburguesa? Vale, buena Deja tu ¿ extraordinarily? Deja tu No Bienvenido a la guardia. ¡Sí! Chao, chao. Hombre, pues si acabamos de llegar, evidentemente, pues habrá que ponerse a la cola, no nos vamos a colar. Hombre, espiando no, pero no hay puertas, tío, se escucha todo, colega, ¿qué quieres que te diga? Perdón, perdón, que pierdo mi sitio. Ya estaba en la cola, técnicamente, ¿no? Juraría. He escuchado que se obtienen... ¿Qué son esos grandes monstruos? ¿Vas a pensar por eso que estamos bajos en soldados? Quiero que nos hubieran dicho eso. ¿Qué se llaman? Algo como... ...humano... ¡Un Zelda! ¡Un otro Klamar! Espera... ¡No! No te ves como los otros. Probablemente no. ¡Un Zelda! ¡Un Zelda! Tan raros son los Zelda, tío. ¡Un Zelda! Hay una prioridad alrededor de aquí. Estamos armando escuarios y niños con ignitores ahora. Hacemos la buena guía. ¡Vamos en mis manos! ¡Déjalo! ¡Una fuerza! ¡Un insulto crudo! ¡El mundo es tuyo para tomar! ¿Puedo decirlo de nuevo, chico? Todos tenemos nuestras razones para enlistar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Me cae bien ese chico, eh. Me cae bien. Todavía no sabemos su nombre. Seamos amables. Aunque tuviéramos la situación dominada. O controlada. No te preocupes. Bueno... ¡Nos vemos! ¡Tú no morir ahí! ¡Muy amable! ¡No te hagas mi trabajo más difícil, por favor! ¡Aquí! 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 Mi trabajo ya es suficiente martirio. Estos días, la mayoría vienen con sus propios cristales magnéticos. Así que, en práctica, nadie puede usar magia. Para extender, en cualquier lugar. No es el tipo de cosa que puedes maestrar en un día. Pero ahora, nuevos como tú, nos enfocamos en sobrevivir. ¡Muchas gracias hombre! ¡Mucha! Y toma esto también. ¡Protectálo con tu vida! ¡Wow! Es peligroso incluso que se puede despejar los verdes. Pero esto es muy detalles. ¡Escúrate, Striplings! Mi nombre es Captain Klinger. ¡Clinger! ¡Clinga! ¡Capitán Klinga! ¡Cringe! Parece que diga Me recuerda a un personaje de los Simpsons y no sé a quién Decídmelo en los comentarios Si se os parece a alguien de los Simpsons No caigo ahora Pues vale ¡Claro! 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 La historia ¡Claro! 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 Claro! Claro! ¡Claro! 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 Claro! ¡Claro! Te hallei ¡Claro! ¡Claro! Soxar.. ¡Claro! ¡Claro! Sfiu tengan pausa Podemos ¡Claro! No me doy nada Confía en mi Brutal chicos, brutal Genial, el momento de verdad Lo que sea a nivel de historia No me puede gustar más Para ser el comienzo Luego obviamente se va a poner más épico Es obvio y evidente Esto es una cosa importante Ahora os comento Cuando tengamos que desplazarnos Por el mundo El trayecto consume Digamos tiempo de juego Porque en el juego hay tiempo Como en los personas Hay horas del día y tal Y obviamente en función del desplazamiento Que tengamos que hacer de la distancia Pues hay más Tardamos más o menos en llegar Y eso es importante Hay que tener siempre en consideración Lo que se tarda a ir de un sitio a otro Etcétera, etcétera Veis aquí tenemos un pequeño campamento Campamento del fuerte O podemos ir directamente al Así que tener en consideración El tiempo Hay que saber gestionar el tiempo Igual que las personas A la hora de trabajar Y todo el rollo Las actividades Estras escolares Y todo ese rollo ¿No? Pues aquí es Parecido pero diferente Disculpad que a veces me apalanco mucho Estoy aquí todo tumbado Todo cómodo Parezco un pasota Y aquí estoy un poquito más recto Ahora Como Rambo Escucha bien You blackwits The battlefield Is no place To sit on your arses And the border front Is always a battlefield The call to arms Could sound at any time Stand to curse You have the honor To serve at the command Of Captain Klinger War hero Tactician Master of arms When I earn rank And the friendship Born in the blood Of my comrades Spare us this dribble Say Friend I'm curious What is it about that book That's captivated you so It tells of a world united As one tribe No discrimination A far cry from our world then So it's describing a better world A utopia perhaps I'm something of a reader myself But that's not like any book I've read You know When the late king took the throne He was quite the idealist himself He made grand claims About unifying the people Under his rule Never managed to do it in the end Of course Reform takes more than High-minded Eloquent speeches Maybe he was too blind To see that himself Listen to you A babe with his first sword Thinking he knows better than a king Keep your mouth shut No one cares what you think Seamos lo más políticamente correctos que podamos De momento Luego ya habrá tiempo para Dejar de ser educados Vaya le he caído en gracia Mi educación y mi Buena fe Han hecho Meya en él Stroll Como el piloto Qué grande ¿Qué hacemos? ¿Nos fiamos de él o no? ¿Lo he dicho bien? Obviamente no podía pronunciar el nombre Porque no estaba en el sistema No estaba en el sistema No teníana ¿Dónde ¿Dónde was he? ¡Crojito! Pregunta a ti ¡Pregunta a ti! ¡Quién de la puerta! ¡Quién de la puerta! ¡Quién de la puerta! ¿Es ese... Un soldado? ¡Hey! ¡Pregunta a mí, hombre! ¿Qué ha ح likely? Descansa en paz. Claro, claro, yo me quedaría aquí sano y salvo y vosotros, ¿vale? Tú eres un traidor para los cobros, el guarda no tiene lugar para los cobros, tú eres parte de la armada de su majestad, combate sus espacios, luchadme con la pride, y bien todos tenemos las mezclas, esta vez de mañana. Él está bien, somos guerrero. Ahí está nuestra primera oportunidad de gloria y riqueza. Déjame que lo voy a perder, vamos. Venga, vamos al fuerte, que ahí es donde por fin vamos a empezar a luchar, y os voy a poder enseñar el sistema de lucha, es un RPG, por turnos, también hay una parte de combate, entre comillas, no es en tiempo real realmente, pero casi como si lo fuera, oh sí, ya lo veréis. No veo ningunada, dice, estaría bien probar de dar esas respuestas, ¿no?, para trolear un poco, a ver qué te de ahí, respuestas que no tengan sentido. Vamos a tomar un momento, y entonces vamos a ir en una vez que estemos preparados, supongo que sabes cómo usar un igniter correctamente. No estoy muy segura, nunca lo he usado antes, quiero decir, es un commoner, así que no hay mucha oportunidad. Que valiente, ponte detrás de mí. No me han liado, Stroll. Pregunto si el que le puso nombre era fan del piloto, aunque ¿quién va a ser fan de Stroll? No creo que tenga muchas fans, con todo el respeto, salvo en su país, seguramente. Un saludo para Stroll. Bueno. 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 Bueno, recordar que nuestra misión es contactar con un aliado que tiene que darnos una información importante y valiosa. Y aquí, bueno, entre comillas, no sé si se puede considerar mazmorra, porque realmente sería una mazmorra muy pequeñita para, como casi a modo de tutorial casi. Vais a ver. Vamos a encontrar muchas mazmorras a lo largo del juego, algunas muy largas, otras menos largas. Pero con muy buen diseño todas. A mí me encanta la temática medieval y de fantasía, o sea, me flipa. Parece un ángel de Evangelion, eh. No sé si va a haber muchos supervivientes. Esto parece una matanza, amigos. ¡Vale! No parece que haya nada por aquí. Por ahí no puedo ir, obviamente. Pero, como os digo, esto es como una pequeña mini mazmorra, entre comillas. ¿Qué nos va a servir a modo de pequeño tutorial para empezar los controles básicos? Para aprender los controles básicos, perdonadme. No sé si, algo muy alto. ¿Qué opinas? Uh-huh. ¿Vale? Cuidado de eso, por favor. ¿Ves? Tenemos esa pequeña parte del combate que aunque es por turno pulsas el botón para atacar como si fuera en tiempo real pero realmente no te mueves libremente que para este primer enemigo yo creo que ya vamos bastante sobrados luego ya tenemos las magias y habilidades que iremos desbloqueando según estemos avanzando habilidades conjuntas que también tendremos bueno, poco a poco que Roma no se construye en un día obviamente no puede ser un buen RPG si no vamos ganando experiencia combate tras combate y luego podremos gastar cada puntito de habilidad que nos darán al subir cada nivel como vais a ver cuando subamos en mejorar una habilidad concreta vale, podemos subir o puedo ir por estas escaleras misteriosas a ver que hay aquí abajo por mera curiosidad cuando yo probé el juego no lo miré vale, están estuleados aprovechemos me encanta en las animaciones todo, tío, en serio el sistema de combate es una pasada ya, hemos subido el nivel como os digo ahora vamos a tener un punto cada vez que subamos que podemos gastar en fuerza magia resistencia agilidad suerte yo primero subiría la fuerza a 10 y luego iría equilibrando el resto de cositas está bien explorar obviamente porque podemos encontrar cofres u otras cosas creo que en las cajas no hay nada es como un diente ¿no? pero no es un diente de ajo o un diente de diente tío, de la boca cuando ganamos digamos hacemos una especie de perfect sin que nos sin que nos golpee el enemigo parece que está cerrada ostras gracias descubrimiento si los tiramos por la espalda les hacemos mucho más daño como os digo lo hemos visto en el tutorial de antes no lo he comentado porque es obvio pero bueno y veis que tenemos esa bonificación por hacer el combate sin que nos dañen que no sé hasta cuando se puede llegar a acumular aquí si veis opción de restauración bienvenida sea y lo dicho sale voy a pegar un bici a este juego ahora en cuanto me pase el Silent Hill Remake fuera de cámara que me queda poquito este vídeo lo veréis el lunes lo quería subir el fin de semana pero me ha sido imposible entonces lo veréis el lunes supongo y luego el martes es posible que tengáis el segundo capítulo de Silent Hill por lo menos voy a seguir subiendo un poquito más el juego a ver si quiero hacer un poquito el apoyo aunque me gustaría tenerlo completo pero esto no lo hemos visto antes ya cuando he pillado al otro por la espalda no nos ha salido el tutorial las animaciones del combate cuando sale me encantan esas cinemáticas de rollo anime que le digo yo os enseñaré las habilidades que tiene ahora nuestro personaje os las voy a enseñar también porque estoy usando mucho el ataque básico este porque ahora mismo no hace falta realmente forzarse mucho más para vencer eres mío por aquí no hay mucho más puñetera tribu del mal la culpa es de los demás siempre ¿no? muy bien pues ahí te queda cúbrete valiente valiente dice que nos alejemos y en vez de empujarnos hacia la muerte creo que hay que ir por la puerta esa que había ahí pero antes vamos a ver que hay vale sí correcto bueno pero por qué los llaman humanos o sea aquí los monstruos son los humanos eres tú el que me estás entreteniendo amigo mío este cae rápido ¿subimos ya? no falta poquito falta poquito siguiente combate subimos ya vale antes ir a por aquí aquí hay dos cuidado no son muy duros son dientes ¿no? tío me hacen dientes ahí con el poder del fuego por el poder del fuego ahora si subimos de nivel de hecho voy a subir la fuerza hasta llegar a 10 y luego ya iré subiendo mejorando lo demás de manera equilibrada bueno aquí podemos romper todo si queremos pero es que realmente es perder el tiempo porque no hay nada de provecho así que vamos a a darle y ahora vamos a usar la magia con nuestro amigo ¿veis? iremos desbloqueando nuevas magias y habilidades y acompañamos avanzando obvio vale vale pues hay que ir a la puerta principal pero si damos un pequeño rodeo quizás encontremos alguna cosita de interés bueno obviamente como os he dicho tenemos las habilidades podemos bloquear el combate directo objetos podemos pasar el turno si queremos como acabo de hacer esto nos puede servir de forma estratégica si queremos cargar alguna ataque especial que requiera varios turnos bueno que os voy a contar si tenéis experiencia en los RPGs JRPGs las personas si le hubiera atacado por la espalda me lo hubiera ahorrado me hubiera vencido al primero creo que perdí la bonificación ahora estaba muy lejos fallé falló él yo no fue el que falló me siga fallando objetos las plantitas no curan mucho la verdad la música me recuerda mucho a Ataque a los Titanes colos así épicos y tal estaba escondido este este sí que estaba bien escondidito bueno y esto píldora mágica ahora sí que sí chicos vamos ya para adelante y lo que estaba pensando era si me puedo curar ahora ya que estamos ¿no? esperad un momentito por cierto vale ya no hace falta porque de momento no no ha sufrido daños genial no ha sufrido no ha sufrido A luchar, a luchar, pollo, para cenar. Vamos allá. Aquí ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hemos derrotado a todos los enemigos que había. Solo nos queda enfrentarnos al grandullón que nos espera en la parte superior de la torre. Cuánto cadáver, tío. ¡Perozco! ¡Todo tremendo poder! ¡Es horrible! ¡No puedo creer lo que veo! Un poquito feo sí que es, la verdad. ¡Peligro! Vale, solo puedo atacar al centro de momento. Vale, pues no le hace nada. ¡No le hace nada! ¡Oh, por favor! No es inmutado, prácticamente. ¡No voy a ir a la ciudad como esto! ¡Puedo tomarlo! ¡Mola, alegría! ¡No! ¿Cómo es...? ¡Estos destructivos! ¡Veis dos, salgan! ¿Qué? ¡Eso un noble! Y el noble defiende a sus personas. No importa el costo. ¡También! No, hombre, no. ¡Corred, insensatos! Buah, si estuviera doblado este juego al castellano. ¡Maldito, viajante! Tu esposo está en la costa, tu alma está abogada para el trono. Un futuro, todavía no conocido, dawns en este momento. Tu camino puede ser, pero solo uno puede ser elegido. Confronta al peligro de ti, o muere aquí, en la oscuridad. Ahora, elegir. Yo elegiré. Así sea, el heroísmo está en la alma que está firme contra sus esperas. El poder se espera a tu comandante. El tiempo ha llegado para despertar a la herida dentro. Engrave tu corazón. ¡Ah! ¡Muy delicioso! ¡Ah! ¡Oh, W Agora! Buah, qué guapada, tío He comentado antes lo de Lo de Evangelion, ¿eh? Parece un mecha Un Eva de Evangelion Qué guapada, tío Qué locura ¡Uf! Esto ya es otra cosa, ¿eh? ¿Ay, yo? ¿Ay, yo? Vaya mío ¿Por qué me ataca dos veces seguidas, tío? A ver, tenemos El centro Vamos a las alas Wow Vamos a probar en las piernas Con Vale, parece que hacemos un poquito más de daño ahí ¡Ojo! ¡Ostras! Se ha curado mil De vida Sus propias manzanas se comen, tío ¿Tú te crees? Es como comerse sus propios mocos Bueno, pues Evitaremos que se cure, pues Antes de curarme Creo que debería curarme ya Adelante Todas tuyas ¡Hala! Te quedaste sin manzanas Y ahora Vamos a ver esto No va Ahora llegó la hora de darle caña De la buena Nos quita poquita vida ahora Solo nos queda el punto principal Ya está hecho polvo, creo Venga Que le queda poquito ya Aguantemos Aguanten Aguanten Le doy rápido el ataque ya Para no tardar tanto Venga Venga ¿Por qué vas a aguantar? A ver El combate es fácil, obviamente No nos flipemos Otras Casi dos niveles Supongo que a mayor dificultad Mayor experiencia ganamos Entonces si le subimos un poquito la dificultad Como se puede cambiar la dificultad Quizás al principio estaría bien Subir un poquito la dificultad Para ganar más experiencia Y subir más rápido de nivel Se podría probar realmente Vale Vale, pues Cuando se pone esto en azul ¿Qué quieren decirnos? ¿Que nos recomiendan subir eso? Porque ya había pensado Subir De manera equilibrada De manera equilibrada Que el poder El poder De manera equilibrada Que el poder Hay que De manera equilibrada ¿Por qué Están La 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 El La 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 El poder que está dormido en todos nosotros. El poder de reforzar el miedo del desconocido en la curiosidad. Si tú puedas cambiar el mundo con tu propia mano, toma este nuevo poder y venga. Tu viaje se revelará la misión de tu alma. ¿Qué fue esa voz? Y tú... ¿Qué fue ese poder que usaste? Tuve un gran corazón. ¡Esto fue increíble! ¡Venga! ¡Ese hombre estrolla está vivo! Estaré ahí. Alguien ha sobrevivido. ¡Esa voz! ¡Greus! ¡Oh, gracias! ¡Estás vivo! ¡Gallagher! ¡Lo has hecho! ¡Esto es! ¡Eso es nuestro hombre en el interior! ¡Eso que estoy enviando el mensaje a él! ¡Eso está mal hermoso! ¡Eso, chico! ¡Ladme tu alma! ¡Nos necesitamos llevarlo! ¡El olor de la sangre te arruinará a los hermosos! ¡No nos dejamos! ¡Eso, chico! ¡No nos dejamos! ¡No nos dejamos! ¡No nos dejamos! ¡Eso está bien! ¿Por qué ha conseguido encargar la fuerza así? Es como nada que nunca he visto. ¿Sabes algo sobre eso? Me gusta. Por ahora, la misión viene primero. Ah, bien. Me gustaría llegar a la mensaje. Gryas, tienes una nueva misión. Revenga el rey. Y matle a Luis Quiaberno. Bueno, bien. Es hora de ver el tiempo. Tienes esquemas de nobles no han dicho así publicamente, pero todos los soldados saben que no era nada natural que matara a la rey. ¡Mierda, Luis! No podía parar en un rey, ¿no? Espera, hay más. El príncipe está pasando mal. Estamos saliendo de tiempo. Aquí, mirad. Llegué un tránsito de la ciudad. Ellos llamaron a la mirada. Necesitas ver la condición del príncipe para ti mismo. Llegué un tránsito de la ciudad. Seguida no va a durar mucho tiempo. Llegué un tránsito de sufrir. Luis hizo una curva. Así que matando a él es la única manera de levantarlo. Si esperamos más tiempo, se ponen un nuevo rey. ¿Quién es Luis? ¿Es el que vimos en la cinemática principal? Es el que vimos en la cinemática principal. Luis Guillaburno. Luis Guillaburno. Un tránsito prodigal. Y un maestro de magla arts. Algunos dicen que era solo un tiempo antes de que él se convirtió general. Y el más joven que la nación tuvo. Hasta que atacó el príncipe. La noche. Cuando las cuartas de la princesa fueron presionados. No había ningún maestro que hizo esa curva. Era Luis Guillaburno. Pero la muerte de su padre no era suficiente para él. Ahora él tiene la sangre del padre en sus manos. Y si ese rey. Un 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 único tighten David al tightro. Muchos piensan que el Ángel era lo mejor cuando él estaba en charge, pero en verdad, es difícil de denunciar. Sin él, nunca hubiéramos cruzado la rebelión tan rápida. ¡No, no! Pero él ha ganado sus títulos. Él ha maestrado la glada, la magia, pero él es claramente inteligente. Para los hombres que quieren cambiar, él parece el salvador que necesitan. Si incluso tú estás tan preocupado con él, esto no va a ser fácil. Vamos a calmarnos. Chica lista. Chica. Chica. Es muy Juego de Tronos, ¿eh? En plan... Él o no y todo el rollo este. La lealtad. Me encanta, por eso. Misión iniciada. El príncipe maldito. Me gusta. Fecha límite, plazo desconocido. Como en las misiones habrá, en algunas habrá un plazo límite de tiempo. Como os digo, el factor tiempo en el juego es muy importante. Por eso hay que gestionar muy bien el tiempo que tardamos en llegar de un punto a otro, etc. Para calcular que no es de tiempo a hacer la misión y que no lleguemos y se acabe el tiempo, no hagamos la misión y ese tiempo es tiempo perdido que no podemos recuperar. Salvo que carguemos una partida anterior y volvamos atrás en el tiempo, entre comillas. Mira, abandonada. Tiene pinta de ser una mazmorra. ¡Nuevo aliado! ¡Grius! Bienvenido al grupo, amigo. Por fin comienza la misión. Aquí es donde empieza la aventura de verdad, chicos. Donde por fin comienza la misión. ¿Por qué llaman humanos a los monstruos? Supongo que se descubrirá más adelante. Tiene sentido, ¿no? ¿Y por qué tiene esa pinta de tan fea de monstruos? Tiene que romperse a la misión. Tiene que romperse a los monstruos. De hecho, es por lo que fue primero sentada en la vivienda. Investigando. ¿Y? ¿Tienes aprendido algo? Quiero escuchar sobre la misión. Quiero escuchar sobre la misión. Quiero escuchar sobre la misión. Y a mí personalmente me ha encantado y me ha gustado lo que he visto. Como os digo, tengo unas ganas, un mono brutal, de continuar con la historia. Obviamente lo voy a hacer fuera de cámara porque es un juego tremendamente largo. Y para YouTube sería imposible hacer una serie. Podría plantearme hipotéticamente, si el vídeo tuviera mucho apoyo, jugarlo en directo. Porque ya que lo voy a jugar, me da igual jugarlo en directo. Aunque sea a altas horas de la noche o a algunos ratos por las tardes, cuando tenga tiempo libre. Así que dependerá de vosotros, de vuestro apoyo. Sinceramente, si os gustan los personas, os recomiendo el juego encarecidamente. Creo que este juego va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, meses. Es posible que ande por ahí por los GOTY este año nominado. No lo descarto para nada. De nuevo, si hay premio a mejor RPG barra JRPG del año, va a estar nominado. Sin duda. Porque tenemos este, tenemos el Dragon's Dogma 2. Tenemos el Yakuza que salió por ahí por febrero o marzo. Y el Final Fantasy Rebirth, por supuesto. Y entre estos, yo creo que podría estar el GOTY si hubiera un premio a mejor RPG o JRPG al año, sin ninguna duda. Para mí va a estar entre mis favoritos del año, os lo garantizo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis mogollón de información del juego y ficha técnica. Por si queréis aprender un poquito más sobre él. Tenéis enlace de compra a través de Amazon. Por si queréis comprarlo bien baratito y apoyándome, sin que os cueste más. Gracias, ya sea este juego o cualquier otra cosa. Si lo hacéis entrando a través de mi enlace, me apoyaréis. Gracias de nuevo a la agencia Guillotine y a SEGA por facilitarme la clave del juego con la que he podido grabar este vídeo y compartir estas impresiones con todos vosotros. Voy a seguir jugando al juego fuera de cámara y próximamente os iré comentando en otros vídeos y directos qué me está apareciendo el juego. Pero estoy seguro que me va a seguir encantando y enamorando cada vez. Y cuanto más lo juegue, más me va a gustar. Obviamente. Y poco más. Si os gustó el vídeo, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario indicando qué os pareció. Y nos vemos en el siguiente vídeo barra directo. Lo que llegue antes. Un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.